Comenzó la primera movilización de este año por parte de los profesores a nivel nacional quienes buscan defender y recuperar la educación pública. El presidente provincial del Colegio de Profesores de Mayeco, Adnel Castillo Lave, se reunió con los docentes en dependencias del liceo comercial para analizar la postura de los profesores ante el gobierno. El colegio inicia una jornada de movilizaciones, esta es la primera, es por 24 horas. Luego el día 27-28 hay una segunda etapa, ya con dos días. Y luego en junio, si es que los resultados que esperamos nosotros no son los esperados, vamos con un paro indefinido. El hecho de que hoy día lo regulamos con los colegas tenía objetivo uno, entregar información. A nosotros nos interesa mucho que los profesores y profesoras de Angol de la provincia estén informados de lo que hay. Si ustedes han escuchado la discusión, en eso se ha centrado. Alguien habló ahí de tomar decisiones. Mira, nosotros como dirigentes tenemos que ser muy responsables. Nosotros actuamos dentro de una organización que se llama Colegio de Profesores y tenemos que respetar la institucionalidad, porque si fuera que cada comuna desea de manera autónoma que lo pueda hacer, era una movilización, pero sería como el salto de Arturo Prada a la Bordágino. Va a morir en el intento porque una comuna, obviamente, es significativa, pero que a nosotros nos interesa y por eso hemos llamado mucho a la unidad. Que esta cosa aparezca fuerte, cohesionada y que esté también organizada. Ahora, el fundamento de la movilización es porque no compartimos en absoluto el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso de Carrera Profesional Docente. Se contrapone, yo diría, en un 98% a las aspiraciones que tenemos los profesores y profesoras de Chile. No responde a las inquietudes que históricamente nos han afectado. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un gobierno que está taimado en mantener su idea de dar proyectos unilaterales, nosotros creemos que ha equivocado el camino. Nosotros creemos que aquí se debe escuchar a las organizaciones, se debe escuchar a los trabajadores, porque es la única manera que podamos ir construyendo. De lo contrario, entramos en divisiones que no van a conducir a nada. Y respecto a eso mismo, entonces es que nosotros reclamamos que nosotros queremos que se recupere, o que recuperemos, la dignidad profesional. Que se acaben los atropellos y que se acaben, digamos, el trato que tienen los profesores y profesoras de parte de los municipios. Queremos que la carrera profesional realmente sea una carrera que nos dé tranquilidad de saber cómo vamos a entrar, cómo permanecemos y cómo vamos a salir del sistema. Pero hasta ahora, absolutamente nada. Nosotros creemos, nosotros creemos que esta ley está hecha para despedir profesores. También el presidente provincial del Colegio de Profesores se refirió a la poca convocatoria que han tenido en movilizaciones anteriores. Claro, por eso mismo que ahora cuando algunos hablaron de marcha, nosotros no nos jugamos por esa acción. Y por eso también felicitaré a los profes, porque yo les dije directamente que los colegios básicos lo echamos de menos el año pasado. Ahora están. Por lo tanto, la situación ha cambiado. Porque también ha cambiado el objetivo de la lucha. El tema que tenemos hoy día afecta a todos los profesores y profesoras. El año pasado, por ejemplo, los que no tocaban nada con la titularidad no se movieron. Y por eso yo acabo de decir que es bueno verlos, que es bueno que estén presentes, porque donde más profesores pasaron a titulares y donde más profesores se van al bono de retiro es en los colegios básicos. En tanto, en Santiago, por la calzada sur de la Alameda, se desarrolló desde las 11 horas una nueva marcha convocada por el Colegio de Profesores para realizar un llamado al gobierno frente a las demandas de la carrera docente en la reforma educacional. ¡Gracias!